Buen día, después de unas vacaciones bien merecidas, está nuevamente al frente de las actividades aquí en el hospital. Sí, bueno, sí me tomé unos días porque hacía falta. Hacía falta, sí. Así que estamos de vuelta acá trabajando. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno, ingreso acá y se escucha el ruido de máquinas, de herramientas, y veo una reconversión del interior del hospital que, bueno, se ha hecho, se está haciendo progresivamente. Sí, gracias a Dios, estamos con algunos ingresos de dinero, así que, bueno, empezamos con la parte edilicia del hospital, que era lo que más estaba necesitando en este momento. Así que, bueno, hubo cambio de ventanas, cambio de arreglar puertas, ventanas que estaban bastante complicadas. Y bueno, y se empezó con pintura también, arreglamos los techos, que teníamos una, entraba bastante agua por algunas canaletas. Bueno, se hizo todo un cambio en los techos, en los patios estamos haciendo y la pintura. Así que ahora lo próximo vamos a empezar con la parte exterior, que ya terminamos acá en la parte interna y vamos a la parte de afuera. Así que, obviamente que el trabajo es del hospital, los recursos y también de la cooperadora, ¿no? La cooperadora siempre está aportando ahí para darnos una mano para el pago de los pintores y, bueno, así que es un trabajo en conjunto, como yo le digo siempre. Pero que permite una mejor calidad para los enfermeros, la gente que trabaja acá, que esté en mejores condiciones, el paciente también, o quien transite por el hospital. Sí, la verdad que, obviamente que faltan mucho todavía y tenemos otros proyectos. Que el proyecto siguiente es el arreglo del office de enfermería, que es lo que nos estaba quedando un poco atrás. Pero tuvimos una donación de una familia de acá de Cerrito, importante de dinero, así que ese dinero va a estar destinado para el arreglo del office de enfermería. Al menos una parte, ¿no? Así que, bueno, estamos ya también con ese proyecto que es lo que nos está faltando. Vamos dando, tratando de hacer con prioridades, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, pero estamos muy bien, gracias a Dios. Bien. Y, bueno, vacunación, ya hablamos recién fuera de cámara, los adultos mayores han sido vacunados, gracias a Dios. Hemos observado que no hubo inconvenientes, hemos charlado con ellos. Ha sido, bueno, un buen resultado en esta etapa. Sí, la verdad que los adultos mayores en la vacunación fue una respuesta muy positiva. Los viejitos no han tenido casi complicaciones. Los abuelos de la residencia ayer ya recibieron su segunda dosis, así que ya terminaron su vacunación. Y el resto del personal de salud está todo vacunado también con las dos dosis. Estamos ahora a la espera de hoy, probablemente ya van a llegar nuevamente vacunas, así que vamos a continuar con los adultos mayores de 70, siempre en forma escalonada desde los más viejos a los más jóvenes, a los más jóvenes dentro de los 70, ¿no? Y se empieza también que van a llegar hoy, probablemente yo ahora a las 10 tengo una reunión por vacuna, van a llegar a Sinofor para los docentes y para la policía y los bomberos. Obviamente que eso también es con orden de prioridad. No es que se vacunan todos los docentes primero, va por orden, primero los docentes de escuelas especiales, después los docentes de jardín, de primario, bueno, va en orden. Y obviamente que seguimos vacunando en la zona del área programática de Cerrito, que es hasta el Villurquiza. De Villurquiza para acá todo nos corresponde a la vacunación acá en el hospital. Así que, bueno, es cuestión también de tener un poco de paciencia, porque estamos con una sola vacunadora, así que, bueno, vamos organizando. Se está haciendo primera y segunda dosis casi con comitante, y bueno, y a su vez ahora se va a hacer de otra vacuna, entonces, bueno, es un poco engorroso para ella, pero bueno, con paciencia todo va a andar. Hoy, no sé si se va a arrancar hoy con la vacunación de la policía, porque tenemos que terminar la segunda dosis de los adultos mayores y de los personal de salud que había quedado del mes anterior. Así que, pero bueno, está bien organizado, pero es cuestión de a veces tener paciencia. Exactamente. Ella les recomienda justamente eso, que no se apresuren, que esperen que ellos les van a comunicar, les van a informar al momento que tienen que venir. La parte de los adultos mayores, que por ahí es lo que era más cantidad, se organizó con el municipio, con Meli, que los anota ahí en el Centro Cultural, y a su vez ella después se encarga de darle los turnos. Nosotros el día de ayer recibimos el nuevo padrón de los que están anotados hasta el 11 de marzo, o sea que calculo que deben estar ya todos ahí. Pero bueno, hay que tener paciencia, que no se desesperen los abuelos ni sus familiares, todos van a ser vacunados. De todas maneras, ya claro, en esta primera etapa es solo para mayores de 70. Los menores de 70, porque ya me ha pasado con algunos pacientes, los menores de 70, por más que tengan factores de riesgo, no se pueden vacunar en esta primera etapa. En esta primera etapa solamente es para mayores de 70, para personal de salud y se continúa con docentes, policía y bomberos.